Y ahí va, a ver, y mejor, 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 mejor lo dejo en la mesa, mejor lo dejo en la mesa ¿Qué onda la people? ¿Qué onda mi gente? Che, tengo muy cansada la vista, la verdad que me no veo un ch** Sí, pero a veces tengo... ¿Qué onda la people? ¿Qué onda mi gente? Bueno Como muchos saben, o ya los primeros que entran a mi canal ya saben que Este canal de un principio, dije que además de hacer videos de sketch, vlogs, porque soy actor Hacer videos sobre el cine y vas a hacer también videos random, de lo que sí me ocurra Y sobre todo quiero hacer videos y cosas que aporten valor Es decir, que les dé alguna información que les sirva, alguna data Enseñarles algo que yo creo que sepa y lo pueda compartir Alguna experiencia, algo que aporte Y en este caso se me ocurrió, porque muchas veces cuando vamos a comprar más ahora Durante la cuarentena, que estamos comprando muchas cosas para... Che, dejé las toallas colegadas Decidí comprarme hace unos días este trípode flexible Que está aproximadamente a 600 pesos argentinos Que serían más o menos 6 dólares, un poquito más Y la verdad que, la verdad que, miren Esto acá tiene esta parte donde agarra el teléfono, ¿sí? Están las patitas que son flexibles Esto acá Y la verdad que la primera vez que lo usé Esto, seguramente acá adentro, tienen unos resortes Que es lo que aprieta Y la primera vez que lo usé, lo puse acá y se saltó un resorte A ver, esto, ¿no? Porque depende para qué lo vayas a usar, la verdad, ¿no? Y como para andar con el teléfono Así como empecé al comienzo Tipo, no sé Salir al parque a querer filmarte La verdad que no se lo recomiendo para nada Porque lo barato termina saliendo caro Miren Por más de que ustedes puedan comprar Porque esto se puede desajustar El cabezal que ajusta el trípode Se puede separar esto Y por más de que le pongan acá un cabezal bueno Que yo le voy a mostrar uno ahí que tengo Si quieren les pongo un video sobre eso Acá no se enrosca bien Y la calidad es muy mala O por ejemplo acá probé ponerlo O sea, la idea de esto Como es flexible La idea es que uno no mueve las partes Y lo puede atar en una silla Pero Ni loco hagan esto Acá lo hice para probar Porque está arriba una silla Y abajo puse un trapo Porque se cae Y lo estuviera abandonado La idea de esto Es hacer esto Pero la verdad es que Ni siquiera se ata bien No es malo para tenerlo arriba de la mesa Solamente y no moverlo Acá hice una prueba para ver que se puede Ya está, se puede ahí Pero esto está súper flojo O sea, si lo van a hacer Pongan una colcha abajo Un colchón Algo que lo sostenga Para tenerlo ahí Un tipo de chiquitito Para tenerlo ahí arriba de la mesa Hacer tu video ya No, tranquilo Es más Si lo así empezás a moverlo mucho Uy, no sé Tiene poca estabilidad Pero para tenerlo ahí En el escritorio Funciona La verdad que Por 400, 500 pesos O quizá menos Lo puede conseguir Funciona para eso O sea, básicamente No le puedo decir Que esto es algo malo Que no vale la pena Tiene su función O sea Comparando la calidad De precio Y sí Por 400, 500 pesos Que son cuantos En Argentina No sé Por tener esta herramientita Que ahí Tranquilito En el escritorio Funciona Va Pero No para salir A correr Y filmarse En el parque En este caso De hecho yo lo compré Por Mercado Libre Si quieren Me dejan en los comentarios Si les gusta este tipo de video Apoyen en el canal No se olviden De suscribirse Y si les gusta Este tipo de video Me lo hacen saber Y les dejo un video De cómo comprar En Mercado Libre De cómo comprar En Amazon Comparamos Algunas reseñas Más Sobre cámaras Sobre otros trípodes Así que me lo dejan saber Si suscriben al canal Que me dan una mano Así que Mi people querida Los dejo Espero que Les haya gustado Esta pequeña reseña Vamos con el guachino Acá La verdad que Ahora voy a hacer Un video llamado Con un amigo Lo pongo ahí Me tomo un matecito Pero Arriba del escritorio No salgan a correr Con ese trípode Porque se les va a cagar El teléfono a la mierda Un abrazo